Yo soy Mariano Mi vivir, porque ella ha escuchado mi rezar Y yo soy de ella y en mi vida ya no hay más Pues mi todo y mi pobre corazón Es María la que me ha sido tan fiel Y quisiera ser yo también tan fiel Como ella lo ha sido para mí Y quisiera dar todo mi querer Para la madre de mi Señor Jesús Y cantar, y reír, y sentir Solo amor Y cantar, y reír, y sentir Solo amor Yo soy Mariano Porque ella me ha hecho así Porque ella me ha ayudado en mi vivir Porque ella ha escuchado mi rezar Y yo soy de ella Y en mi vida ya no hay más Pues mi todo y mi pobre corazón Es María la que me ha sido tan fiel Y quisiera ser yo también tan fiel Como ella lo ha sido para mí Y quisiera dar todo mi querer Para la madre de mi Señor Jesús Y cantar, y reír, y sentir Solo amor Y cantar, y reír, y sentir Solo amor Y cantar, y reír, y sentir Que a la madre de mi Señor Jesús Y cantar, y reír, y sentir Que a la madre de mi Señor Jesús Y cantar, y sentir Que a mi mejor